Eso hay que estudiarlo, yo creo que tampoco podemos meternos a practicar demagogia y decirles vamos a regalar esto o lo otro, porque tampoco la asamblea es una institución de beneficencia, es una institución política. Nuestro trabajo es hacer leyes, normas, no regalar casas ni lanchas. Ahora, de manera excepcional, si hay una decisión de los diputados, creo que podemos también darles un estímulo material, pero no es necesariamente la asamblea el ente que se debe de encargar de andar repartiendo lanchas, carros, pick-up, casas, para eso tenemos un órgano ejecutivo. Repito, nosotros no somos un banco para promover la micro y pequeña empresa, pero excepcionalmente se pueden hacer cosas, pero repito, excepcionalmente, porque han puesto muy en alto el nombre del país, le han dado una contribución al prestigio del país y eso se tiene que reconocer, pero no podemos, bajo ninguna circunstancia, creer que la asamblea es la que resuelve los problemas de esa naturaleza. Tampoco la asamblea es una institución de beneficencia, es una institución política.